En el marco de la Filantrofes 2019, la Universidad Autónoma de Sinaloa celebró la firma de convenio de colaboración con la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, hecho que permitirá desarrollar e impulsar proyectos en materia de emprendimiento social y dar mayor promoción a la filantropía. Al encabezar este acto, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, destacó que esta colaboración será de gran beneficio para la comunidad estudiantil, para los docentes y para el propio desarrollo social del Estado. Reivindicamos que la mejor plataforma, el mejor mecanismo y la mejor manera de solucionar la violencia, las adicciones, la corrupción, erradicar la pobreza extrema, poder llegar a la equidad de género, a la inclusión, tiene que ser a través de la educación. Y la educación inicia en casa, es correcto, pero inicia de una manera adecuada o incorrecta. La universidad no puede renunciar a la lucha de rescatar los valores, de compartirlos y sobre todo, de mejorar con las siguientes generaciones de ciudadanos a una sociedad como la que hoy tenemos en medio de estos flagelos. En ese sentido, indicó que de manera decidida la UAS trabaja para la generación de verdaderos agentes de cambio, en la fomentación de la responsabilidad social y en el emprendimiento. Y que gracias al esfuerzo conjunto, hoy la Casa Rosalina es la tercera universidad más grande del país, por lo que continuará sumando esfuerzos para fortalecer el futuro del Estado a través de este tipo de colaboraciones. Mi más amplio reconocimiento a la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, a su presidenta, la licenciada Adriana Rojo Sazueta, por ser un elemento que articula voluntades para reparar y fortalecer juntos el tejido social, creo que no es responsabilidad de un solo componente ni de una sola personalidad, es una tarea conjunta, desde la función que tenemos en el aula, en el laboratorio, en nuestra profesión, en nuestra responsabilidad, en cualquier institución, que es la de fortalecer el futuro y desarrollo de nuestro Estado y de nuestro país. Por su parte, la presidenta de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, Adriana Rojo Sazueta, manifestó que esta colaboración beneficiará a miles de jóvenes, quienes ante los problemas que aquejan a la sociedad, son los agentes de cambio para hacer de este mundo un mundo mejor, hecho que también mencionó dará una mayor solidez y valor a las instituciones de asistencia privada. El convenio que en este momento se firma con la Universidad Autónoma de Sinaloa, abre una gran ventana de oportunidades para forjar habilidades, conocimientos y actitudes para hacer de este mundo un mundo mejor, de paz y de armonía. Sabemos que contamos con la Universidad Autónoma de Sinaloa, con usted, doctor Eulogio Guerraliera, nuestra institución lo tiene claro. Aprovecharemos los espacios, las oportunidades y las ventajas que nos da el presente convenio. A través del documento firmado por la UAS y la Junta de Asistencia Privada, se desarrollarán proyectos de investigación en áreas de interés para ambas instituciones, fomentar la cultura de la vinculación empresa-universidad-gobierno, la realización de estancias productivas, el desarrollo emprendedor y la incubación de negocios, entre otros beneficios. Buen imágenes de Anel Labrada para Informativo UAS, Marta Ortega.